En la era de la modernidad, los modos de la migración precisan inventar la diferencia sensual. Alturaza, media generación, resucitar se vuelve a su sol. Lo normal, lo enfermo, los poderes son perversos. ¡Guerra en cuerpo! ¡Guerra en eso! ¡Guerra en tu vida! ¡Es necesario corregirlo! ¡Construyendo la verdad! ¡Construyendo tu identidad! ¡Produciendo la verdad! ¡Se volvió universal! ¡Eeeh! ¡Guerra en cuerpo! ¡Guerra en cuerpo! ¡Guerra en deseo! ¡Guerra en mi vida! ¡Es necesario! ¡Guerra en equipo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!